Es un día muy importante para nosotros ya que es el día que es el día internacional de la lucha contra el cáncer infantil y pues nos gustaría que a la gente no le pase desapercibido esta fecha para que estén al pendiente de estos niños, de su lucha y que siempre les sigan apoyando como hasta ahora. Gracias a ti, ¿cómo se quiere? Pues cada vez vemos más casos de niños detectados, vemos un aumento de esta enfermedad y pues también la defunción de presentes. Actualmente estamos apoyando a 64 niños. ¿Y cuál es la incidencia que más va a hacer? Leucemia. ¿O sea que la incidencia cómo es en el caso? Pues va aumentando y Reynosa es el primer municipio con más niños detectados en todo Tamaul. ¿Se sabe cuál sería la razón? No sabemos cuál es la razón. Una de las cosas que incluye es que hay mucha población en Reynosa, llegan gentes de otras ciudades y pues yo creo que también hicimos cuida que haya más niños en este estado. ¿Cómo se puede ayudar a los niños? ¿Cómo se puede ayudar a los niños en este estado anímico? Se organizan los convivios, estamos promoviendo a la comunicación familiar para que a esta enfermedad se separan las familias en cierta forma. Vamos a buscar los que se forman otra vez. Comivios de convivios, de fiestas de cumpleaños, paseos, de vamos al círculo, al teatro. Entonces cuidamos mucho de ese aspecto. Hay varios signos de alerta que pueden ser el de palidez, fiebre que no se...